y que pasa cachorros aquí patote yuki no gameplay de payday 2 esta vez con charquito buenas al quito hola buenas y nada vamos a hacer especial navidad el mapa que han puesto de navidad el white x white christmas este el overkill para variar a ver qué tal es con nuestras máscaras de gala para la ocasión no sé si que cogemos pesado ligero ni idea me da a mí que de pegar tiro si nos ponemos todo bruto me da a mí que sí vale pero fue nuestro bruto sí bueno en verdad el hombre lo dice ahí de fondo pero no sólo escuchar cansa pues nada pues nos ponemos pesado estás pesado salquito yo que cojo vamos a tomar aquí no hay algo de ah no hay para planificar nada no bueno que hay ahí un cuerpo no sé escoltar al piloto vale hay un regalo aquí esto que es ah coño eh es papá noel coño hay otro regalo también lleva cocaína tú a ver a ver qué regalo de cocaína pura cocaína si yo también eh detrás que es eso ah es un es un civil vale asalto asalto donde por donde aquí hay una tirolina para subirse este estado borracho o algo eh coño me ven tirolina hasta luego lucas por donde hemos venido por donde hemos venido ahí viene gente yo estoy arriba me parece que tenéis que subir arriba hostia está el ámbro de navidad aquí al suelo al suelo al suelo putel tengo aquí un trabajador ata escúchame uki no nos vendan mamón vete vete pa todos vete no 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 yo no puedo he estado que ahí vendiendo a la gente vaya tenamos un puesto estoy arriba disparando marcarme a la mira el escudo fuera que pasa se ha tomado unas unas cervezas de más o que míralo es que va bebiendo madre mía está todo voy 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 jodeis le fallo ahora míralo míralo que el lingotazo se está metiendo muerta se cae otra vez tenéis que levantarlo tenéis que decirle que se levante si que si se lo estoy diciendo a ver aquí tengo cocaína a granada venga va a tu casa a ver donde va el señor este señor donde va usted señor donde está arriba se ha ido muy malo por la verja ya ya queda uno solo no le veo lo veo voy yo corto hay un muñeco aquí que han tirado afuera vale por la verja otra vez patote tengo las manos imperdeladas congeladísimas las tengo y se arma patote como se escucha y vaya mucha le he metido a ese la clarion esa es una fama de toda la vida se escucha muy muy raro a ver que hace con este lo hemos dejado aquí aquí estoy tirado aquí estoy tirado la mochila nos están rodeando ¿de las detrás? bueno no 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 detrás ¿dónde sale? el techo ¿devantas tú? levanto yo cubre salquito me quedas sin munición madre joder no me esperaba que viniera un puerto aquí tengo que coger munición ven ven chaval salquito coge coge osea sal y coge yo te cubro la verja está diciendo algo está disparando mientras sube como lo ha jaj entonces cuidado salquito escúchame el helicóptero ya está aquí no sé si lo estáis escuchando si se corta hay que decirle algo ¿no? coge una bolsa cada uno y vamos y coge tu bolsa vamos papá noel vale muerto el no ahora ahora si el otro también muerto otro escudo por aquí por la izquierda sep sends que llevas la cabeza ¿eh? por el otro lado el rototirador o sea el escudo le he marcado y todo me mata, madre mía no veo na' no segao con un segundo que no veo na' Espérate, pongo un mediquí aquí, coge lo que necesite. Vale, no tengo munición, pongo otro también. Espera que termine el asalto, eh. Aquí hay patata a la derecha de escudos. A la derecha voy. Muerto. Joder, como fallo. Mierda, mierda, mierda. Siempre estoy recargando. Cuidado el escudo, patote. Veo. No puedo darle, sal de ahí. No veo, no veo ni donde estoy, ¿no? ¿Cómo quieres que salga de ahí? Ah, es muy fino, ¿sabes? Me he curado otra vez. Que no... Está muy mal esto. Estás el muerto. Por la verja otra vez. Me asalto cuando pretende acabar. Por el tejado, por el tejadillo. Joder. Ir para atrás y ya está. No veo nada. Voy al escudo. ¿Dónde ha marcado? Uno menos. Y el otro también. No le puedo dar ese escudo. Escúchame, ya se ha pirado, ¿eh? Ah, pues para bueno, ¿no? Curarse, curarse y coger munición. Pues esto va a ser. Cúrate, Udi, cúrate. Voy, voy, voy. Me estoy curando, ¿eh? Vale, me llevo la munición esta. Necesitamos, 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 eh... Muertos, muertos. Buldoacer, 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 Buldoacer. Vamos a tirar al suelo. Muerto. Uy, la nave que tarda a respetar. Te levanto. Cubre el saquito. Ninja. Estoy levantándote. Nos vamos ya. Tenemos que salir de aquí, ¿eh? Sí, tenemos que salir de aquí. ¡Fua! Tira la bengala, tira la bengala. ¿Qué bengala? Esa bengala que hay ahí. ¿Dónde había que ir? No, hay que esperar. ¡Ah, coño! Pensé que había algún síl. No, no. Vale, vale, vale. ¿Y el otro dónde se ha metido? ¿Se ha pirado? Claro. A ver, ¿esto qué es? Un regalo, ¿eh? Sí, en los regalos hay bolsas, pero no podemos coger nada más. Lo vamos a coger, ¿no? Lo dejamos por aquí. Es que no sabemos dónde tenemos gel. Lo dejamos por aquí dentro, de momento. Voy a coger aquí. Ahora voy. Joder, ¿te quieres abrir, majo? Vale. Vienen por la derecha, por el fondo. No, no. Volvele, volvele. Voy. Estoy cogiendo aquí otro. Por la verja, madre mía, me han reventado. A mí, madre mía. Me han dejado rojo. Es bulldozer. ¿Es bulldozer eso? Uki, métete. Uki, métete, porque ahí no te podemos cubrir. Mierda. Vienen un montón, ¿eh? Tengo siete balas solo, ¿eh? Hay esto, hay esto ya. ¿Los vamos ya? Venga, vámonos, vámonos. Venga, vámonos, vámonos. Está en la valle, vámonos. Vamo, vámonos. Metedla, metedla. Ya, ya, vámonos. Vamo, vamo, vamo. Corre. Me falta. Ah, vale. Uf. Logro desbloqueado, claustrofobia. ¿Pero esto sigue o ya hemos terminado? Ya hemos terminado, un día. Ha sido rapidita. Joder. Te dan bastante dinero, ¿eh? Joder, y tan... Hostia, un montón. Me han subido el level. La experiencia, 211.000. 300.000. Está bien. Pues nada, ha sido rapidito. ¡Pum! Level up. Voy a subir más de 50, creo. ¡Pum! Level up. Eh, ha de... Elige cartas. ¡Ah, Lucky no ha cambiado de la fin carta! Simple elijo la del medio, no me importa. ¿Máscara? ¿Máscara? A ver vosotros. Mira el saquito, a ver qué le dan. Troll. Ah, pues no tan de Navidad. No. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Aquí finaliza el evento de Navidad. Mira los tres papalones, que majos. Dale a like. Suscribirse. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.